A medida que el ocaso avanza y disminuyen las palomas, la noche comienza a insinuarse. Junto con Irma, continuamos recorriendo Polonia con el gusto de compartirlo con todos ustedes. Esta vez veremos lo que sucede en Cracovia sin la presencia del astro rey. Estas son noches que lo dan todo. Como siempre, lo más conveniente es empezar a perderse sin mayor rumbo. El buen clima acompaña, la ciudad es pequeña y sobre todo su casco antiguo. La itinerancia de un lugar a otro y el hacer mil paradas en diferentes bares y terrazas resulta felizmente inevitable. Estas noches son generosas y no solo se limitan a los más jóvenes. En tu peregrinar por la ciudad, más temprano que tarde, cederás a la curiosidad o a los ritmos de alguna discoteca que te invita a dejar algunos recatos y sumergirte en algunos placeres. La música, buenas siluetas y quizás mejores compañías harán del momento algo perdurable. La alegría es una suerte de energía y como tal es imposible contenerla en un único establecimiento. La buena animosidad de los locales desborda y la gente es convocada a pasear por las calles. El destino o el rumbo es completamente irrelevante. Nadie quiere o pretende llegar a ningún sitio, tan solo la itinerancia de un punto a otro. Estas noches son muy oscuras, un negro y pesado manto que otorga el pretexto para todo tipo de relaciones. La oscuridad urbana es una dama disponible y con una muy buena cuota de sana debilidad. En algún momento hay que comer, no importa que sea tarde o temprano. En cada lugar siempre brindarán una sonrisa como carta de bienvenida. La vida sibarita también se vive en Bratislava. Ya sean los pasos de coquetos tacones atravesando la plaza del mercado o simplemente las sombras de cualquier transeúnte. Todo transcurre en perfecta tranquilidad. La ciudad y sus penumbras se muestran indefectiblemente muy seguras. Veredas y vialidades están más limpias que muchas ciudades de la Europa conocida. El criterio de las almas locales favorecen el hecho. Nadie tira nada. Lo único que se deja caer es alguna mirada y determinadas propuestas. Los polacos tan severamente criticados y cuestionados por Bruselas resultan ser criaturas amables. Personas de buen carácter y mejor animosidad que facilitan la interacción social de los unos con los otros. Virtud no tan extendida en el viejo continente. Los centros comerciales son parte de la vida nocturna. Una especie de paseo dentro del viaje mismo. Pero nosotros preferimos la libertad de las vialidades. Aquí el verdadero deporte nacional es andar y desandar con paso despreocupado. Compartiendo charlas y sonrisas. Vislumbrar y participar en este deporte es algo que se antoja. A pesar de la poca luz, la zona es todo un espectáculo para alegrar las retinas. Cuanto más tarde se hace, más viva se tornan las vialidades. La dulzura de la noche se acompasa con una cerveza trasnochada o una buena música en vivo de alguno de sus tantos establecimientos. Aquí no hay que combatir al enemigo de la noche. El transporte público es simplemente prescindible. Las marquesinas y tomar una pausa resulta una oportunidad para encontrar un horizonte dentro de la ciudad. Basta con alzar la mirada para poder descubrir una arquitectura repleta de sombras que hace imaginarnos otros tiempos. La noche agoniza. Parece tener una estricta hora de caducidad. Si bien falta bastante para el amanecer, a las 3 de la mañana desaparece cualquier energía de sus calles. La música se desvanece y los tacones ya no cantan en las calles adoquinadas. Mientras nos retiramos, nos impregnamos de esta noche polaca. La oscuridad en Cracovia es amplia y romántica. El lugar perfecto para los coqueteos de amores veloces o permanentes. Un sitio de sonrisas sinceras en una ciudad desconocida y respetuosa. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, acordate de suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí. Hoy entro muy, muy poquitos días en un nuevo video. Y portate bien. No seas trasnochado. Que te conozco. Chau. Chau.